Si te dicen que caí, no lo vayas a creer Puede que vieran caer a alguien como yo Una mirada vulgar, un tipo sin edad Una alma desalmada, nadie en particular Acuérdate, de lo que fui Antes de ti, y antes de nevar Acuérdate, de creer en mí Acuérdate Si te dicen que caí en manos de otro amor No lo vayas a creer, no lo vayas a escuchar Porque yo empecé a vivir cuando te conocí Y este resto de mi vida, lo ocupas solo tú Acuérdate, de lo que fui Antes de ti, y antes de nevar Acuérdate, de creer en mí Acuérdate Acuérdate De lo que fui Acuérdate, de creer en mí Acuérdate 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 De lo que fui Antes de ti Acuérdate Acuérdate De lo que fui Acuérdate 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 De creer en mí Acuérdate Acuérdate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.